En el día de hoy, luego de los encuentros del G20 en San Petersburgo, hace apenas dos meses los dos presidentes, generaron las condiciones para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí ofreciendo al capital ruso, ofreciendo a los capitales de inversión y de riesgo ruso, junto con los capitales de inversión y de riesgo de empresas y bancos argentinos que están acá presentes, la posibilidad de financiar o cofinanciar 15 obras por un monto de más de 19.000 millones de dólares que se van a realizar en los próximos 3 o 4 años y cuyos procesos licitatorios comenzarán y el día 20 de diciembre, cuando estemos lanzando públicamente la licitación y la represa de Chihuidos, la vocación política indeclinable del presidente Kirchner I y de la presidenta Cristina Kirchner después, de construir un país con inclusión social, con inclusión del territorio y con redistribución del ingreso, fundamentalmente el fortalecimiento y consolidación de las economías regionales de la pandemia. El sector público, el privado y el financiero experimentaron un decidido proceso de desendeudamiento que nos permite hoy estar acá presentes, yendo por financiamiento genuino para obras que hacen al genuino desarrollo y crecimiento industrial de nuestra industria y, por lo tanto, de nuestros productos internacionales. No tengan duda que todas las inversiones a las que lo invitamos a participar en esta oportunidad, al igual que en su momento fueron las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernick, son muy atractivas. Y los beneficios y efectos multiplicadores que generan en la economía argentina permitirán repagar ampliamente las inversiones y el financiamiento que requieren. 10 centrales hidroeléctricas con un total de 4.288 megavatios de potencia, totalizando una generación eléctrica anual de 16.481 giga hora, contemplando una inversión total de 10.482 millones de dólares. 10 centrales hidroeléctricas con un total de 4.282 millones de dólares.